Recordar que hoy cierran los servidores en Arena Breakout, para dar paso a una actualización con más contenido. Esto será más o menos a las 7 de la noche hora Colombia, y estará disponible nuevamente el juego a las 5 de la mañana hora Colombia, valga la rebundancia, ya en sus países hacen la conversión horaria. Los datos actuales se borrarán por completo, al igual que para acceder a la nueva beta tienes que desinstalar, la versión actual e instalar la nueva versión. ¿Cómo instalo Arena Breakout de nuevo? Si eres de México o Brasil, el juego está en la Play Store. Pero si eres de otra región como yo que soy de Colombia. Simplemente vamos al Facebook, o Twitter oficial. Dar en a Breakout. Ellos habitualmente tienen anclada una publicación con el enlace de la APK. Esta APK, es de la versión Lite. La picamos, y comenzará a instalarse. Como también está el enlace de la versión normal. Pero para esta si necesitas usar un VPN, y conectarte a Brasil o México. La verdad no hay mucha diferencia, solo que pequeños cambios en las texturas. Que para probar esta última beta están muy bien, y más si tu móvil es gamma media te correrá mejor. Para ellos los cupos son limitados y como ya anuncié en videos pasados tenías que pre-registrarte en su página oficial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!